Estamos en el barrio Confluencia, segundo día de operativo Puerta a Puerta. Ya terminando con el cronograma anual, habíamos comprometido este operativo para cerrar el año y nos encontramos trabajando en Confluencia, como le decía hace dos días ya, realmente una respuesta muy buena de parte de los vecinos. Estamos haciendo el primer cuadrante, vamos a estar trabajando 18 días en el barrio. El primer cuadrante está ubicado entre Saturnino Torres, Boer, Tronador y ese cuadrante más o menos nos va a estar llevando una semana de trabajo. El primer día de trabajo nos llevamos 58 toneladas, el segundo día nos llama la atención más que el primero 61 toneladas, pero mucho menos que el año pasado. El año pasado, en el mes de abril, cuando llevamos adelante este mismo operativo, tardábamos 22 días y estipulamos que esta vez vamos a estar entre 15 y 16, tres días para terminarlo más o menos. El año pasado movimos 1950 toneladas. Confluencia nunca nos deja de sorprender. Por esa cantidad de toneladas también nosotros decidimos incorporar el nuevo centro de transferencia en este barrio, dentro de Confluencia, en Boer y Tronador, y se los ponemos a disposición para los vecinos que todavía no tienen conocimiento de que pegado a la planta del EPA cuentan con un centro de transferencia que funciona todos los días de la semana, sábado y domingo también, y pueden llevar sus residuos voluminosos. Uno puede ver la respuesta del vecino. Los neuquinos se han acostumbrado a este operativo puerta a puerta y uno lo ve. Cada vez que viene a este barrio no bajamos de las 60 a 70 toneladas, por supuesto, mucho menos que el año pasado si lo comparamos. Y esperemos que así sea cada vez que vengamos al barrio Confluencia, en los próximos años, la próxima gestión va a mantener estos operativos puerta a puerta que son fundamentales y los neuquinos ya se han acostumbrado. Así que bueno, esperemos que cuando vengamos el año que viene estemos hablando de 40, de 30 toneladas, mucho menos, y que los vecinos aprendan a usar este centro de transferencia que es tan importante. Una vez que terminemos este cuadrante que va hasta el sábado 2, vamos a pasar a la totalidad del barrio menos los Pumas. Los Pumas, el sector de los Pumas va a quedar para la última semana, que más o menos vamos a estar entre el 16, aproximadamente 16, 17 de noviembre, vamos a estar trabajando en ese último sector que es la última etapa, donde también siempre tenemos buenas respuestas de los vecinos y bueno, le pedimos a esos vecinos que aprovechen este operativo y que no arrojen los residuos como hemos encontrado lavarropas, heladeras dentro del canal que pasa por ese sector del barrio. Así que aprovechen todos los vecinos a sacar residuos voluminosos a la vereda, estamos en operativo y más o menos unos 18 días más vamos a estar acá en el barrio.